Sin presentir las horas vanas del ayer Se suscitaron agravios miles por doquier Vida ensañante verdugo que amplías tu infamia A quien que no te da razón aflitas tu maldad Quiero vivir para entenderte más y más En tu falas desde perversas vanitas Sé que yo soy una más de tus miles distracciones Soportaréis mi lema para ver tu vida Pensarás con todo lo que has hecho A mi ser podría sofocarlo Para así sentir en ti toda esta situación Pero ya ves que no es así y no será Llegaré al acto más humilde Antes que oír algún reproche De lo que quién sabe tú quisiste pretender Yo delinquir eso jamás mejor morir Sin presentir las horas vanas del ayer Se suscitaron agravios miles por doquier Vida ensañante verdugo que amplías tu infamia A quien que no te da razón aflitas tu maldad Quiero vivir para entenderte más y más En tu falas desde perversas vanitas Sé que yo soy una más de tus miles distracciones Soportaréis mi lema para ver tu vida Pensarás con todo lo que has hecho A mi ser podría sofocarlo Para así sentir en ti toda satisfacción Pero ya ves que no es así y no será Llegaré al acto más humilde Antes que oír algún reproche De lo que quién sabe tú quisiste pretender Yo delinquir eso jamás mejor morir Yo delinquir eso jamás mejor morir